...que viajó al andagüeylazo, yo acompañé al mayor Antáurumala Tazo, pero la mayoría de las prensas lo catalogan al mayor Antáurumala Tazo como un asesino. Antáurumala ha nacido asesino, tampoco le dijeron que es un asaltador, o sea que asaltaron a la comisaría. Un delincuente es el que asalta a la comisaría, pero acá nosotros entramos manos limpias, sin armamentos, hemos sido uno de los soldados de la guerra del CINEPA que nos participó en ese año, entonces nosotros pensábamos que este señor Toledo, en ese instante, era presidente de la República, entonces tenía mucha corrupción en el poder del Estado, entonces tomamos una decisión de rebelar contra ese Estado, por el facto que tenemos en nuestro país, entonces por eso hemos sido, y hoy gracias al mayor Antáurumala que hoy día está libre, entonces vamos a trabajar a nivel nacional con la recopilación de firmas, y seremos millones más tarde, millones, y más tarde seremos el presidente de la República, el mayor Antáurumala Tazo, señores de la prensa, nada más. Mientras cambiemos la constitución, esa parte también, y también Antáurumala, como vuelvo a decir, no debe a Castillo nada, porque él en la cárcel ha hecho tres libros, encima se ha educado, encima hasta daba clases ahí adentro de su doctrina, entonces por eso que sale el libre, no debemos a nadie, no tenemos que hacer caso a nadie, la casa va a agarrar, conforme a nuestra doctrina, conforme a nuestros ideales, vamos a gobernar a favor del pueblo. ¡Ama Zúa! ¡Ama Zella! ¡Jaya y Antáurum! ¡Jaya! ¡Jaya y Antáurum! Estamos yo, el hermano Rómulo y mi persona Olimpia, aquello, nombrado por el mismo hermano Antáurumala, colegiado, colegiado, y también tenemos coordinación con el CEN de Lima. Nosotros nunca hemos dejado de hacer clases o recibir sesiones por Zoom, desde que apareció el sistema. Hermanos, nosotros estamos desde la región. ¿Cuál es el estado actual del partido? ¿Cuál es su situación legal? ¿Con qué documentos que lo acrediten cuentan ustedes? Nosotros tenemos libros legalizados y ahorita, como decimos, estamos ya en el proceso de juntar firmas. Ya tenemos en las nueve regiones nuestros dirigentes, ¿no? Y algunos deben estar acá, porque Chupaca todos ellos iban a venir. Sí, hermano. Así es. ¿Cómo sienten ustedes el panorama para el partido etnocacerista tras la liberación del señor Antáurumala? Yo lo pienso de que el pueblo, el pueblo, como usted, lo está viendo como una esperanza. Y esa esperanza se va a hacer realidad. Se va a hacer realidad, ¿no? Esa esperanza de ese cambio, de ese cambio de constitución. Como digo, vuelvo a decir, va a cambiar la constitución solamente. Se va a dar 79 y con eso vamos a estar trabajando. Se hace el cambio. Señorita, nosotros tenemos comprado un kit a nivel nacional. Estamos juntando los requisitos que nos pide el jurado. Y con esos requisitos vamos a inscribir nuestro propio partido. Ya no vamos a hacer alianza, ya no vamos a tener un plente de alquiler, sino nuestro mismo partido que se llama Partido Etnocacerista Revolucionario Unido. Y ese kit ya está comprado y está en marcha. Anunciaron también que junto a su líder van a hacer un viaje a Andahuaylas. ¿Cuándo se daría este viaje? Esta semana, esta semana el mayor Antauro ya está comunicando, nos va a confirmar el día. Si no es esta semana, vamos a ver la otra semana. Estamos partiendo a Andahuaylas junto con el mayor Antauro a agradecer al pueblo andahuaylino. Ese día de la gesta del andahuaylaso, nos apoyó. Sin los ciudadanos de Andahuaylas, la gesta del andahuaylaso no se hubiera podido dar. A eso están yendo. ¿Se tiene previsto también viajar quizás a otras regiones? Sí. De Andahuaylas se va a pasar al Jusco, a Arequipa, a todo el sur. Luego, luego al centro y luego al norte. Entonces, el mayor Antauro ha salido para que se ponga a trabajar por el proyecto enocacerista.